A través de muchos años como periodista de esta región de la montaña de Guerrero, México, en cada año en la celebración del Día de Muertos hemos hecho muchos reportajes, hemos recorrido muchos municipios. Las tradiciones son muy diferentes. En una ciudad tan grande como Tlapa de Conor, pues no se llevan a cabo los rituales como en otros lugares, donde el Día de Muertos, bueno, pues la gente indígena, Tunzabi, Nepá, Náhuatl, pues tienen otras costumbres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reciben a sus muertos. En su dialecto les cantan, les hablan por sus nombres, les dicen que son bienvenidos, ¿verdad? En su día, que los quieren mucho, les prenden sus velas, sus veladoras, les ofrecen la comida que más les gusta. Pero yo siempre he sido un periodista escéptico de, digo, de que realmente vengan las almas, los muertos. Y siempre he dicho que es una bonita tradición que nos llegaron, ¿verdad? Desde la época prehispánica nuestros, los aztecas, los mexicas. Pero, cuando hago mis comentarios de este Día de Muertos, siempre digo, es una bonita tradición. Así la siento yo como periodista. Es un buen legado que nos dejaron de pensar, de sentir que nuestros fieles y frutos vienen. Pero, soy escéptico. Nada más lo comento así, pero no creo, no creo. Hasta el día de hoy no creía, ¿verdad? Les voy a platicar algo que me sucedió y que cambia mi forma de pensar de este Día de Muertos. En mi casa, su casa, mi humilde casa, aquí en Tlapa de Comonforro. Cada año ponemos con mucho afecto los famosos altares de las ofrendas. Le ofrecemos a los fieles difuntos lo que les gustaban cuando vivían. Pero, bueno, mi esceptismo me llevó a un caso muy real que viví. El día 3 de noviembre de este año 2019, mi familia empieza ya a quitar todo lo que es comida. Se le ponen refrescos, se les pone su bebida preferida, ¿verdad? La fruta, los tamales, que es una comida muy mexicana. Y al recoger todos los productos que tenía mi ofrenda, resulta que me llevan una Coca-Cola. Realmente me quedé sorprendido, en primer lugar porque la Coca-Cola estaba cerrada, completamente cerrada, como esta. Entonces me la llevan a mi mesa, estamos departiendo, comiendo y se me antojó un vaso de Coca-Cola. Me lo abren ahí, delante de mi familia, y resulta que al servir la Coca-Cola, en primer lugar ya no tenía gas. Y en segundo lugar, cuando le tomé el primer trago, no sabía a nada. Realmente, esto que me pasó en lo personal, porque soy un periodista muy serio en esta montaña, que nunca me gusta mentir ni hacer circo maroma y teatro, pues me quedé sorprendido. La Coca-Cola sin gas, la Coca-Cola sin sabor, y le comenté a mi familia. Y me regañaron, me dijeron, ya ves, tú no creías que vienen los fieles difuntos, nuestros seres queridos que se han ido. Ahora, queridos amigos, para mí es muy importante contarles este caso, un saludo que ya me tiene en un cambio de opinión, creo que nuestros seres queridos, nuestros muertos, estos días de Día de Muertos o de los fieles difuntos, sí están con nosotros. Un saludo para todos ustedes, y sobre todo quise compartir este caso que viví personalmente, como periodista en la región de la montaña. Un saludo para toda la gente que nos ve a través de YouTube, a través de las redes sociales, y a través de Canal 8 TV Tlapa, Televisión Abierta, en Tlapa de Comunfor, Guerrero, México. ¡Gracias!